Y 671 kilos de cocaína en el conteo final del nuevo cargamento que fue incautado dentro de un camión en el Zapote del municipio de la Democracia Huehuetenango. Durante el fin de semana las fuerzas de seguridad lograron la incautación de más de dos toneladas de cocaína en dos decomisos, uno en Retaluleu y el otro en el Zapote, la Democracia Huehuetenango. En este último decomiso, agentes antinarcóticos finalizaron el trabajo de campo en horas de la mañana de este lunes, donde lograron contabilizar 671 kilos de cocaína. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, en lo que va del presente año, más de 7.000 kilos de cocaína se han logrado incautar a estructuras criminales que se dedican al trasiego de droga. La primera incautación se da el día sábado, más de 1.400 kilos de cocaína incautados en el kilómetro 198, jurisdicción de Citosarco, Retaluleu. Y esta mañana la Policía Nacional Civil contabiliza 671 paquetes de cocaína incautados en el kilómetro 331, jurisdicción de la aldea de Zapote, Huehuetenango. El agente dijo que para las fuerzas de seguridad es importante la denuncia de los guatemaltecos debido a que han logrado la incautación de varios cargamentos de droga, armas de fuego, dólares y la captura de personas.